Latinoamérica, bienvenidos a un capítulo de Pop Talks, por acá los saludo desde Colombia, yo soy Michelle Gidios y hoy espero, mejor dicho, los voy a esperar con un cafecito, un té y una libreta para que se sienten a apuntar todos los tips que les vamos a soltar con unas súper invitadas que tenemos hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos, me encanta saludarlos. Bueno, ustedes saben que los Pop Talks desdibujan el mapa, desdibujan las fronteras porque aquí todos estamos conectados, todos estamos unidos y un tip de que lleguen nuestras invitadas. Hoy vamos a hablar con Karina Campos desde Costa Rica, no han visto ustedes una mujer más fitness que ella, nos da tips de cocina, es divina, está a punto de casarse, dieran su historia de amor tan bonita y por supuesto Luisa Fernanda desde Guatemala, ella es bloguera de modas, tiene un blog espectacular que se llama Stylish Everywhere y bueno, diseñadora de modas que hoy lanzó colección nueva y la quiero felicitar, pero bueno, ya estamos aquí listas para recibirlas. Me encanta, me encanta, las mujeres tan divinas. Ustedes no se imaginan lo que vamos a aprender, así que ya saben, cafecito, té, libreta, porque vamos a hablar. ¡Hola Lu! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Contentísima y emocionadísima de estar aquí contigo, Michelle! Ay, yo también, mira, contando los días, es que te siento cerquita y todo. Yo sé, hemos estado súper emocionadas ahí por el WhatsApp, todas faltan dos días, hoy es el día, mandándonos mil gifs por ahí, re emocionada, feliz y también agradecida que me tomes en cuenta para compartir todo y hablar de lo que más nos gusta. ¡Tan divina! Yo te quiero felicitar, primero darte la bienvenida a Pop Talks, este es nuestro espacio con sentido, que aquí en Latinoamérica se une, se reúne, se conecta, estamos todos aquí juntos y además vi que lanzaste colección esta mañana. ¡Sí! Hoy fue, la verdad, un jueves especial. Hoy fue un jueves súper especial, la verdad. Primero porque teníamos este Pop Talk contigo y con Kari, que veníamos pues hablando hace tantos días, y segundo porque también tengo una marca que se llama Wear Calmish, de un launch world súper femenino, y pues hoy fue un día en el que lanzamos nueva colección, estuvo súper emocionante, ¡pero ahí está Kari! ¡Hola! ¡Kari! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Estaba escuchando a Luisa, muchas felicidades. ¡Hola, mi Kari linda! ¿Cómo estás? No, niñas, esto parece un sueño hecho realidad, yo ya le dije a todo el mundo que por favor se sentaran con cafecito y con libreta para anotar de todo lo que vamos a hablar, porque esto no se lo pueden perder. Saludcita, pues. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, dejé mi casa! Bueno, yo les estaba contando a todas las personas que están conectadas, que ustedes son demasiado multifacéticas, que tienen un lifestyle con unos hábitos que pocos tenemos, la verdad, y multitaskers, pero es que el tema es que todo lo que hacen, lo hacen bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo sacan tiempo para hacerlo todo y además hacerlo bien? Yo no entiendo. ¡Qué linda! ¡Muchas gracias! Yo creo que es un tema de organización, no sé si Luisa está de acuerdo conmigo, a mí me pasa que yo necesito organizar mi tiempo como con papel, no lo logro, tipo utilizando la agenda del teléfono, yo necesito tener mi libreta con todos los pendientes que tengo y literal voy tachando, no sé quiénes se identifican conmigo, pero la verdad que solo así lo logro y bueno, también tomarse la vida con calma, si no lo lograste, sacar todo un día, no te castigues, no te estreses, que hay más tiempo que vida también, siento yo. Bueno, primero yo quiero decir públicamente que si alguien admiro por su disciplina, es a Karina. ¡Wow! ¡Sí! No, es que... ¡Wow! ¡Wow! ¡De verdad! ¡Ah! ¡No! 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 Tanto contigo de que yo necesito estar apuntando las cosas, yo parezco de antes, pero ando con mi libretita, con mi mini diario, apuntando cualquier cosita, porque en el celular eso del calendario es mentira, yo necesito apuntar todo siempre, pero también creo que es muy importante que las cosas fluyen y todo sale, porque realmente nos sentimos apasionadas por lo que hacemos, al menos yo, sea la conducción de televisión, sea mi marca, sea mi blog, o sea en lo que esté metida, trato que todo esté envuelto con algo que me encanta. Con algo que me apasiona, que es la moda, entonces creo que al final no lo siento tanto como trabajo, sino como levantarme todos los días y hacer algo lindo, algo que me gusta, ¿sí? Se trata también de priorizar lo que te interese más en ese punto de tu vida. Ahora que hablábamos del tema fitness, cuando yo estuve en mi competencia, era un tema que para mí lo más importante de mi vida en ese momento era entrenar y también cuidar mi alimentación, hacer todo de meriendas y el tema porque tenía una meta muy específica y un objetivo muy claro. Entonces creo que también de eso se trata la vida, ¿verdad? De ir tachando también esas metas, decir, bueno, voy con esta, voy al 100%, esas son mis prioridades en este momento de mi vida, lo logré, excelente, excelente. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, entonces la pregunta, porque dijeron una palabra que a mí me fascina y es la disciplina. Del 1 al 10, ¿qué tan disciplinadas son ustedes en la vida en general? Ay, yo siento sincera, ¿para qué voy a mentir, Kari? Yo no soy como tú, yo no voy a decir un 10 porque es mentirle a toda la gente que está en este live y por aquí estoy segura que la gente se va a sentir identificada conmigo, yo no soy la más disciplinada, yo me doy un 7. Todavía paso el examen, 7. Pero está súper bien, ¿no? Sí, es genial. No, yo les voy a decir, voy a ser honesta también, no soy disciplinada con todo, es que, qué pregunta tan difícil, Micho, porque no puedo decir nada con todo, pero en lo que me interesa ha sido mi 100%, o sea, yo de verdad no me permito fallar por un tema de que no di mi 100%, en eso sí, estoy totalmente de acuerdo, pero no, en general en la vida me lo tomo con mucha calma, de verdad que sí. No, es increíble, además que bueno, Kari, tú entrenaste tu cuerpo al máximo, o sea, esto es un tema de disciplina, es un tema de constancia, finalmente un tiempo, uno prepara su cuerpo para una competencia con disciplina, ¿no? Todos los días haciendo un poquito. Lo mismo tú, Lu, todo lo que haces de moda, de diseñar, es poquito a poquito, y así uno va viendo resultados. Lo que pasa es que yo soy afanada y yo soy acelerada, entonces me costó muchos años entender que las cosas en la vida, poquito a poquito, van viendo resultados. Entonces, esto yo creo que es para todo en la vida, para el self-care, para la alimentación, para el skin care, porque muchas veces, oigan, yo les tengo que confesar una cosa, yo también poco disciplinada para algunas cosas, muy apasionada, pero claro, yo por ejemplo, yo les tengo que confesar cosas de la vida. Yo cuando chiquita tuve un acné tenaz y yo veía a mi abuela con una piel regia y yo me echaba algo, y yo decía, bueno, ya, de la noche a la mañana quiero ver resultados, y todo es de disciplina. Es que es disciplina con el trabajo, es disciplina con el skin care, con la alimentación, ¿no? Como que con tachar el to-do list de uno, entonces yo creo que la disciplina es muy importante para todo en la vida. Por eso te digo, creo que lo importante acá es ser conscientes de que no podemos hacer todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué me interesa? De fin a todos nos interesa tener la piel bonita, eso yo creo que a quién no les gusta tener la piel bonita, pero tal vez hay personas que les interesa muchísimo cierto hobby, otras que tal vez no tanto, entonces a mí me parece que lo más importante es cuál es la lista de prioridades y entonces ahí sí puedo ser disciplinada, porque a veces queremos hacer todo al mismo tiempo y siento que es imposible. Total, total. Sí, lo que lo que queremos. Yo creo que la constancia, sobre todo cuando queremos trabajar en nuestra piel, en nuestro cabello o en cualquier meta que tengamos, la constancia es clave, pero también, al menos mi forma de pensar, siento que tenemos que encontrar algo en esa constancia que nos apasione, que lo disfrutemos, me explico. Para mí, por ejemplo, los aromas son clave. Sentir o utilizar productos en mi día a día que me gusten, con los cuales me siento identificado, para mí es muchísimo más fácil como apegarme a esa rutina y ser más constante, no sé ustedes. Sí, definitivamente, yo pienso que todo es un conjunto, que hay tiempo para todo, porque yo veo el lifestyle de ustedes y veo un balance. Veo que ustedes, de alguna manera, en sus rutinas, porque las rutinas en el día a día, estemos en pandemia o no, hay que cuidarse la piel. Entonces, yo sí le preguntaba a mi abuela todo el tiempo, pero ¿cuál es tu verdadero secreto? Porque es que ella, como ustedes, tiene una piel muy divina. Yo la sufrí un poco. Y siempre me dijo, y esto se los digo muy en serio, el agua de rosas. Mi abuela se embadurna de agua de rosas, es libanesa, le gusta tanto el agua de rosas que hasta cocina con agua de rosas. O sea, es una cosa, sí, 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 los dulces árabes, todo es con agua de rosas. Entonces, yo necesito que empecemos a soltar aquí tips, recomendaciones, porque yo no necesito apuntar un par de cositas que ustedes hacen para yo robármelas y empezar a hacerlas en mis rutinas. Bueno, entonces, piel. Hablaron del skin care, que es un tema que a mí me apasiona, que estaba aprendiendo muchísimo, muchísimo, y es una ciencia. Hay tabús, hay maneras de usarlos, hay aromas. Lu, que sé que te gustan un montón. Kari, tú que eres tan disciplinada, tú sabes que si uno va al gimnasio y hace dos abdominales, no vas a ver el resultado al día siguiente, es algo de todo. Y bueno, la cara, la verdad es que es nuestra cara, nuestra carta de presentación, es lo que todo el día está expuesta al aire sucio, al maquillaje, tú que vas a hacer tanto fashion show. Kari, al sudor, o sea, necesito que hablemos de esto, porque es que pasa de todo. ¿Cómo se cuidan ustedes la piel? ¿Cómo son sus rutinas? Bueno, para mí, algo súper importante, como tú mencionaste, sí, mi día a día requiere que me maquille, que utilice, pero bueno, estamos en una situación desde que inició la pandemia, y estoy segura que muchos se sentirán identificados. Algo que obstruye un poco el tener la piel que deseamos es utilizar la mascarilla. Ojo, que obviamente debemos utilizarla y tenemos todos los beneficios del caso para protegernos, pero también provoca cierto acné. A mí me pasó que cuando empecé a utilizar la mascarilla, empecé a notar un poco de acné. Claro, tapabocas. Sí, totalmente. Volví a la adolescencia. Ah, sí, bueno, yo me preocupé muchísimo, la verdad. Dije, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Y como no estaba acostumbrada a utilizar tapabocas o mascarilla, ¿qué hice? Pues empecé a investigar y leí que obviamente el aliento, las bacterias y demás provocan que tengamos acné. Y esto también requiere que seamos un poquito más estrictos con la limpieza. Entonces, ¿qué me funciona? Tiene que ser una buena limpieza, ¿o no, Lu? Porque es que ahora creemos que porque estamos en la casa y ya no salimos tanto, salimos de vez en cuando, el uso de la mascarilla requiere que aún más que nunca tengamos una buena limpieza. Estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo si te maquillas, porque súmale el sudor, súmale las impurezas, súmale las bacterias y el maquillaje, hay mucha cosa ahí en esta área. Entonces, esto obviamente se alborota y genera este acné que a todos pues nos puede causar un poquito de inseguridad. Pero bueno, siempre hay un par de truquitos que nos funcionan para combatir. No, y también para las chicas de piel seca, porque sé que hay muchos que se van a identificar. Yo, por ejemplo, tengo la piel súper seca. He hablado de esto miles de veces en mis redes. Y a veces pensamos que porque tenemos la piel seca, tal vez no hay que lavar tanto porque no se me van a hacer espinillas, como decimos acá comúnmente. Pero todo lo contrario, si no mantenemos nuestra piel limpia y le damos pues ese cuidado que la piel necesita, se nos va a sacar todavía más. Así que bueno, y también hablando del tema del sudor. No, no, yo tengo todo tipo de problemas con el sudor. De mi cara, porque yo estuve demasiado sobre todo en la cara. No sé si les pasa, es increíble. Entonces, sí, yo pongo un pie en el gimnasio y de una vez estoy sudando. Donde vivo hace mucho calor, mi país es súper húmedo en general. Entonces, es un tema de que también tenemos que proteger nuestra piel del sudor. Bueno, por aquí está. La alimentación, cari, yo necesito esos consejos porque yo veo que tu piel está divina, te cuidas muchísimo la alimentación. Creo que aquí vamos a concordar las tres, pero reconocer bien, bien cuáles son esos alimentos que te pueden provocar acné o que te pueden provocar ahí un alboroto en la piel es súper importante. Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí estoy viendo que Diana está preguntando sobre los trucos, que ya te vamos a contar, Diana, truco de todo lo que necesitas saber. Por acá también que me está preguntando que cómo limpian su piel y por acá Karen está hablando de que ama el aroma de agua de rosas y yo estoy súper alineada con ella. Entonces, bueno, ¿cómo son los trucos? Empecemos con esta disciplina. Ustedes se levantan y ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacen? Yo voy a anotar. Yo quiero escucharlas porque yo también tengo mi rutina. ¡Eso! Nos tenés que compartir esa rutina. Yo creo que lo más importante es limpiar nuestro rostro. Muchas veces pensamos que no, como estuve durmiendo toda la noche, ahí no pasó nada. Y claro que pasó. Por supuesto que comencemos con el rostro sucio. Así que para mí lo más importante es, así como me baño, es lavar bien mi rostro, humectarlo bien. Para mí es lo más importante también hidratar mi rostro porque, como les decía, tengo la piel seca. Entonces, yo de mi casa no salgo sin haberme hidratado la piel y después haberme puesto un protector celular. Bueno, para mí depende el día porque hay unos días que necesitamos una ayudadita extra. A mí me pasa que yo soy súper nocturna para trabajar y me quedo mucho trabajando en la computadora. No sé si ustedes son así. Y a veces me pasa que el desvelo al día siguiente pues tengo la cara un poquito hinchada, la siento un poco reseca. Un truquito que yo incorporé a mi rutina de belleza y que me ha funcionado muchísimo es el famoso hielito. No sé si ya lo han probado, pero utilizar un hielito en la mañana, utilizarlo en todo el contorno de ojos, hacerlo siempre de manera ascendente, provoca que toda la circulación esté de mejor manera en tu rostro, se vea más luminosa, más hidratada y al mismo tiempo, se los juro que es milagroso, pero la piel se deshincha. Se deshincha y queda preciosa. Esto lo hago cuando estoy desvelada. La limpieza para mí es clave. No me voy de mi casa sin lavarme el rostro, sin aplicarme mi tónico clarificante para quitarme las impurezas. Para mí es fundamental, como les digo, la doble limpieza sobre todo cuando hay mucho calor o mucho sudor es fundamental y el hidratante y el bloqueador solar. Creo que así empieza mi día en cuidados del rostro. Pues yo les tengo una noticia a ustedes que creo que les va a encantar. Mi idea acaba de unir lo mejor de dos mundos y creo que les vamos a dar la sorpresa a todos a quienes les gustan la limpieza, el agua de rosas, que también por ahí vamos a hablar de cómo podemos meter esos productos que tú también dices del hielo en la nevera, que se pueden meter los productos, echárselos en la cara para que uno se los pueda echar frescos. Entonces sí, definitivamente yo me levanto por las mañanas y me gusta mucho, siento que es fundamental porque por la noche la piel bota muchas, lo que queda como en el rostro, cuando la piel descanse y se, digamos, pasa la noche, bota un poquito de toxinas, de mugre, entonces la limpieza por la mañana es súper importante. Y bueno, yo como estoy obsesionada con el agua de rosas, me gusta empezar así, ¿qué te digo yo? Como con un gel facial limpiador de agua de rosas y por supuesto, el de Nivea, que en este momento estoy absolutamente enamorada. Sí, me parece súper, sobre todo, yo creo que también es súper importante. Va a estar funcionando súper bien, un limpiador gel también, yo no recomiendo mucho los gels que tienen exfoliante, así que lo tomen en cuenta, porque a veces esto nos puede también producir más glándula sebácea y tener o alborotar el acné, entonces para mí el limpiador sí o sí debe de ser en gel para la mañana para que refresque mi rostro y pues si tiene agua de rosas, obviamente tiene también beneficios que pueden calmar tu piel, la puede también tonificar y sin mencionar que huele espectacular. Ay, es que el olor es de verdad, como lo decía Luis hace un rato, de lo mejor que tiene esta línea, yo esté obsesionada con ese olor es de más. Espero que todas... Totalmente. No, y yo he sufrido tanto con mi piel que encontrar un producto que realmente tenga un buen olor, que realmente limpie a profundidad y más en estas épocas, que mejor dicho te deje la piel fresca y que te deje respirar mejor, pues yo lo encontré, es que niñas, o sea, lo tengo acá. Enseñame, enseñame. Y además que no, o sea, es lo más delicioso de la vida, es que quisiera de alguna manera mandarles el olor a ustedes porque es una cosa espectacular. Así que súper recomendado de parte de las tres que empiecen las mañanas con una buena limpieza y que sepan que les deja la piel fresca, que les deja la piel como libre para que puedan respirar y limpiecita para el segundo paso, porque después de limpiar, pues yo creo que hay que hidratar. Totalmente. Esa es mi parte favorita porque se me reseca demasiado la piel. A mí también. Bueno, ¿ustedes con qué se hidratan? Yo sigo con mi línea de Nivea del agua de rosas. Que de hecho por aquí tengo un producto que sé que les va a encantar. ¿Lo puedo enseñar? Déjame ver. Déjame. ¡Ay, yo también lo tengo! A ver, a ver si es cierto. Te lo tengo. No, o sea. Este es el gel hidratante facial de Nivea. La verdad me encanta, pero chicas, les voy a contar algo. Este gel hidratante facial también tiene ácido hialurónico, lo cual nos va a ayudar demasiado a prevenir esas arrugas. Yo voy a aceptar que sí. Yo tengo miedo a las arrugas. ¿Está mentira? No, es que de verdad, por mi tipo de piel, es un... Ay, me encanta. Velo, velo. Es una delicia. Por mi tipo de piel, es una piel que aparte de que es bastante seca, además es muy blanca. Entonces, tiendo a arrugarme, pues por supuesto más fácil. Entonces, he tenido que ser muy, muy constante con mi rutina de skin care por el tema de que yo no me quiero arrugar. Y bueno, de repente viene Nivea con ese producto maravilloso que tiene ácido hialurónico y yo no podía estar más agradecida. Bueno, ¿qué creen? Yo también lo tengo. He decidido echármelo, solo que refresca la vida. Culpable por aquí, chicas. También lo tengo. La verdad, me encanta. Tiene una textura deliciosa. Deliciosa, deliciosa. El gel para mí es clave, sobre todo para los que tenemos piel grasa. Tener un hidratante que tenga una textura gel es súper importante para que no recargue nuestra piel, para que no provoque acné, para que también esta se absorba de mejor manera. A mí algo que me encanta es la textura y es súper refrescante. Michelle había mencionado que tiene la refi skin care. Michelle culpable, yo también la tengo. Y este gel adentro de la refi, aplicártelo por la mañana, por Dios, es una maravilla. Oigan, es que se absorbe muy rápido. Sí, total. Bueno, mira, es que aquí Mim está preguntando que si es un producto para todo tipo de piel y la verdad es que sí. Ay, no, mira, Michelle, dame un poquito, se me antojó ponerme la... Oigan, pero miren, es que se absorbe tan rápido y que no te deja la piel pesada. Y bueno, ustedes saben que son lo mejor de los dos mundos. Ácido hialurónico y agua de rosas en un solo producto. Que se absorbe rápido, que te hidrata la piel, que te rebaja las arrugas. Ahora acuérdense, hay que ser constantes. O sea, es decir, esto se tiene que echar todos los días y ustedes van a empezar a sentirlo, van a empezar a verlo. Y además sales y como que hueles delicioso. Sí, huele espectacular. Algo que a mí también me funciona muchísimo, chicas, no sé si lo tienen, es también utilizar el Face Roller. Y todavía con este producto es un combo estrella, sobre todo por su textura en gel, se desliza súper delicioso. Y pues a mí me encanta hacer esos movimientos ascendentes para tensar mi rostro, para tenerlo muchísimo más luminoso. Y por supuesto, si este hidratante tiene ácido hialurónico, creo que es un 10 de 10 para combatir cualquier línea de expresión. Yo tengo una pregunta para ti, Lu. Por ejemplo, ¿tú cómo te lo echas? Porque yo sé que mucha gente se echa así para arriba, también en el cuello y se lo echan así para arriba. ¿Cómo te lo aplicas? Creo que eso es fundamental, Michelle. Qué bueno que lo comentas. Porque estoy segura que muchísimas personas no saben esto. Pero es muy importante aplicar los productos hidratantes de una manera incorrecta realmente puede ser un obstáculo al ver los beneficios en tu piel, sobre todo cuando estamos combatiendo líneas de expresión. Es súper importante empezar de adentro hacia afuera, de una manera ascendente hacia arriba. Algo muy importante es de que todos los dedos de nuestra mano tienen presión diferente. Entonces, cuando vamos a aplicar, por ejemplo, el contorno de ojos, debemos aplicarlo con los dedos que menos tiene presión. A mí me gusta con el meñique. Y pues también con el cuello, obviamente de esta manera me funciona muchísimo siempre hacia arriba. Porque obviamente queremos ir en contra de la gravedad. Entonces, no creemos que todo eso que se está cayendo, si lo hacemos para abajo, estamos como favoreciendo. Yo no quiero ver así. Pero qué bueno que lo mencionan porque también con el rodillo que enseñabas ahorita es bien importante que las chicas tomen en cuenta que igual se utiliza de abajo hacia arriba. Total, siempre para arriba. Y hay dos cositas que yo les quiero recomendar porque aquí están preguntando. Y es que, bueno, Luto, hablaste de el hielo. Yo pienso que si ustedes meten este producto a la nevera o cualquier producto que se echen, que además este que te da una frescura, que también te hidrata porque tiene el agua de rosas. Bueno, todos sus beneficios si lo meten en la nevera y se lo echan, así como con masaditos para arriba, delicioso. Y súper importante que fue algo que yo descubrí. Claro, yo muchas veces quería echarme todos los productos que usaba mi abuela, pero al final me di cuenta que yo no tengo la edad de mi abuela y que hay muchos productos que a ella le sirven, que a mí no. O que a mí me sirven y a ella no. El agua de rosas sirve para todo el mundo, pero este producto, estos productos especialmente para 25 años, para arriba. Porque a partir de esa edad ya no tenemos el mismo colágeno, ya va cambiando. Entonces es súper importante saber el tipo de piel, la edad y qué productos. Esta sí te sirve para todo tipo de piel. Eso sí, meto manos en fuego. Oigan, no sé si están viendo los comentarios, pero por ahí están poniendo, ¿qué opinan del pepino congelado de TikTok? ¿Ustedes lo han probado? Yo no lo he hecho todavía. Voy a decirte algo, a mí me da pánico utilizar como esas recetas que aparecen en TikTok, cosas naturales, por lo mismo que decía Mitch, que todas tenemos pieles diferentes. Entonces yo prefiero ir a la segura con productos que ya sé que fueron testeados, que ya sé que sirven al 100%, no sé. A mí sí me da un poco de miedo experimentar tanto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí lo han hecho? Bueno, yo sí he experimentado por ahí con el pepino, pero para crear una mascarilla. Una vez leí, y este truco tal vez les interesa a todos, pero mezclar yogurt griego, dejarlo en la refri con pepino y un poquito de miel, es buenísimo para dejarlo descansar y calmar la rojeza cuando tenemos una piel muy sensible o seca. Es algo que a mí me funcionó muchísimo, para la que preguntaba sobre el pepino congelado. No he hecho el pepino congelado de TikTok, pero sí he hecho mascarillas con pepino. ¡Guau! Sí, yo también soy como Kari, yo me voy a la fijísima, pero bueno, está bien preguntar, intentar conocer su piel y como que lanzarse. Yo, por ejemplo, para mí, bueno, uno de los retos que ahora no falla, pero de chiquita me costó mucho trabajo. Oigan, o sea, el tercer paso y el más importante en este momento de mi vida es el bloqueador. Yo me he insolado tantas veces en mi vida que ustedes no se alcanzan a imaginar. No saben. He tenido que madurar de primer grado por el sol. ¡Ay, me muero! No, y creo que cuando somos más jóvenes no pensamos en la importancia, y siempre lo escuchamos, como sí, hay que proteger tu piel, tienes que utilizar protector solar todos los días, y uno como que sí, claro, es como cuando te dicen que tienes que tomar agua y nunca tomas agua, ¿verdad? Pero cuando pasan los años, te vas dando cuenta de que sí. O sea, ¿en qué momento pasaron todos estos años y no fui consciente de la importancia del protector solar? Así que yo desde hace algunos años, no te voy a decir que desde siempre, porque siempre fui súper irresponsable, como en los primeros años de los veintes. Pero desde hace unos falta, tienen siempre, siempre hombres, mujeres, pequeños, grandes, de todas las edades, bloqueador, para que no envejezca más rápido la piel, y pues para que la cuidemos, porque yo amo el sol, pero entendí la importancia del bloqueador. Bueno, por acá están diciendo, yo recomiendo, por acá, Biz me está preguntando que cuál es el bloqueador que recomiendan, yo recomiendo este, igual prueben varios, me va a súper bien, yo como que utilizo siempre, incluso a veces de noche, cuando estamos trabajando en las pantallas, a veces también el bloqueador de noche. Entonces, sí es importante, importantísimo. Bueno, por acá hay muchas preguntas. Niñas, espérense, se las voy a leer. Ok, el ácido y alurónico, ¿qué beneficios tiene? Bueno, el ácido y alurónico es fundamental cuando estás buscando prevenir líneas de expresión. Es súper importante incorporarlo, sobre todo en la noche, cuando estás buscando una hidratación un poquito más intensa. A mí me encanta porque no solo te va a estar ayudando a disminuir las líneas de expresión, sino también te está ayudando a hidratar tu rostro. Te ayuda también a trabajar en la textura de tu rostro para tener una piel muchísimo más uniforme. Yo diría que el ácido y alurónico es parte fundamental de cualquier rutina de skin care. Claro, prevenir las arrugas que yo, repito, eso es lo que todas queremos, ¿verdad? Prevenir las arrugas. En algún momento van a llegar, y a mí también me encanta hablar de eso. En algún momento van a llegar las arrugas, tenemos que aceptarlas, vivir felices, pero bueno, si podemos, no sé, lograr que lleguen un poquito después, pues me voy. Totalmente, totalmente, ¿no? Ayuda a la estructura de la piel, como a la textura, le devuelve como ese agua, como que la hace ver como saludable, ¿no? Como... Totalmente brillante. Y yo que todo el día me la paso así sonriendo, se me marca acá un montón. Entonces, súper importante. Bueno, también por acá nos están preguntando, niñas, es que no puedo dejar estas preguntas porque están muy buenas, ¿cómo tratan los puntos negros? Uy, los puntos negros. Yo con mascarillas, mascarillas, yo no trato tanto de tocarme el rostro, no me gusta como peliscármelo mucho. No les voy a mentir, a veces caigo y obviamente lo hago porque soy humana, con errores, a veces que simplemente no me aguanto. Pero sí trato de hacerlo con vapor para limpiar mi rostro, para no dejar ninguna cicatriz y sobre todo, Michi, qué bueno que mencionaste el bloqueador, porque si vas a estar limpiando tu rostro y por error dejas alguna marquita, el bloqueador solar es clave. Cuando salimos al sol, pues las cicatrices se pigmentan muchísimo más. Así que utilizar el bloqueador cuando vas a estar limpiando tu rostro y tocando puntos negros o esquimillas es clave, clave, clave. Y sobre todo, no solo aplicarlo por la mañana, sino aplicarlo durante todo el día, porque retocártelo. Exacto, requiere un retoque, sí. No, y hay algo muy importante. Muchas veces decimos, no, es que nos vamos a aplicar un bloqueador solar cuando salimos de la casa. No, recuerden que por las ventanas entra la luz del sol y eso nos puede manchar, eso puede maltratar nuestra piel. Hay que utilizarlo todos los días, aunque no hagas solo, aunque esté nublado como hoy, protector solar siempre. Claro, incluso la pantalla, tu celular, la luz UV también pueden pigmentar tu rostro, así que sí, definitivamente es clave utilizarlo. Salgas o no salgas de casa. Exacto, y también estas partes, recuerden, siempre aplicar las manos, porque a veces manejamos y no sé si les pasa, pero el sol siempre, o sea, pega directo a las manos cuando vamos totalmente. Entonces, súper importante, vamos a hacer aquí el resumen para que anoten las chicas. Entonces, primer paso, limpiar la cara. Gel limpiador con agua de rosas en esta lo recomendamos, limpiar la cara para que quitemos como las impurezas que botó durante la noche la piel. Entonces, una vez ya tenemos la cara limpiecita, hay que hidratarla con eso, el gel hidratante facial de agua de rosas y ácido y alurónico, de verdad muy importante, y bloqueador. Hasta ahí vamos. Fácil, sencillo, tres pasos. Súper, ¿no? La diferencia. Bueno, después nos maquillamos, toda la cosa, salimos a la calle, nos retocamos también con bloqueador durante el día y las manos, súper importante. Mira, ese tip de las manos no lo sabía, empiezo a implementar. Y todo lo que se eche en niñas, también, mujeres, hombres, en las manos, hay que hidratar también las manos, ¿no? Les voy a dar un tip que me dio mi dermatólogo. No sé si lo vayan a hacer, yo soy culpable de que no lo he hecho, pero me lo he hecho varias veces. Y me dijo, por tu tipo de piel, que realmente es muy sensible y además es muy blanca, deberías siempre de manejar con guantes. Soy culpable de que no lo he hecho, pero sé que es un buen consejo, así que tal vez a alguien le sirva por ahí. Si quieren evitar esas manchitas en las manos, pues por ahí un tip que me dio en ese momento. Yo dije, no lo había pensado. Kari, entonces, digamos una cosa. Tú te levantas, tú haces tu rutina, no te pones los guantes para ir al gimnasio o a entrenar. Vale, señorita, por favor, te recomiendo el bloqueador. Bueno, sales del gimnasio y tú tienes alguna rutina apenas salgas. ¿Cómo haces con el tema del sudor, por ejemplo? Es súper importante porque sí, en mi caso todas las mañanas o la mayoría de las mañanas son así. Yo no me maquillo para salir porque por lo general salgo primero al gimnasio, luego regresas a mi casa y ahí sí comienza mi día. Entonces, hay algo súper importante y es el tema del sudor. Yo sudo demasiado, o sea, mi rostro, de verdad, que sí, chorros y eso que ni siquiera cuando hago cardio, en todo momento, ¿verdad? Cuando estoy en el gimnasio. Y vivo como a 20 minutos del gimnasio al que voy, entonces la verdad, venirme con la cara sudada no es algo que me guste. Tampoco tengo como mucho tiempo como para ir al baño y lavarme la cara. Entonces, lo que hago es que la limpio con agua micelar. Recuerden que el agua micelar no es solo para desmaquillar, es también para limpiar. Entonces, no solo la tenemos que utilizar cuando nos maquillamos y queremos desmaquillarnos, que de por sí nos maquilla súper bien y funciona excelente, sino también cuando tenemos el rostro suso. Como todos los días en cosas de día. Entonces, yo después de entrenar, me la limpio y ya después ya llego a mi casa, me baño bien de nuevo y de nuevo hago mi otra rutina, que es de nuevo hidratar mi piel, otra vez protector solar y ya ahí sí me maquillo para salir a la calle. Este tema de la vida fitness es un poco complicado, ¿verdad? No entienden, sé que muchas lo viven también. Totalmente, es complicado. Y bueno, eso es súper importante para las personas que van al gimnasio, que están entrenando, que sudan, que ahora por lo menos aquí en Colombia nos toca usar la mascarilla en el gimnasio. Entonces, también súper importante aplicarse la rutina de tres pasos de mi vida antes, después del gym, para quienes van al gym. Y bueno, Lu, yo tengo una pregunta. Dime. Tú, por ejemplo, que bueno, estás maquillada, que sales, que haces fotografía, que vas a Fashion Weeks, que viajas también un montón. La rutina tuya después de la mañana ya para limpiarte todo este maquillaje, porque yo creo que si queda maquillaje en la cara, pues o la acné o la impureza es desastre. ¿Cómo es tu rutina nocturna? Bueno, para mí, la rutina nocturna para mí son esos 10 minutos de deleite, literal son 10 minutos de mí para mí. La disfruto, la espero todos los días. En esto soy súper estricta porque realmente me encanta. Como les mencionaba, sobre todo por el tema de la mascarilla, el maquillaje, sobre todo por la grabación y demás, la doble limpieza es clave. Si no voy a llegar rápido a mi casa, sí cargo siempre unas toallitas desmaquillantes en el carro. Siempre lo tengo en mi guantera. Me retiro el maquillaje al salir de alguna producción. Esto me gusta muchísimo porque siento también que mi piel respira bastante, que mis poros no están siendo obstruidos por más tiempo, sobre todo por el maquillaje, el sudor y demás. Entonces, para mí es súper importante utilizar estas toallitas que son las de micelar con agua de rosas de Nivea, que huelen también delicioso. No sé si las han probado, pero es lo máximo. Las cargo conmigo en la guantera, en el carro y rápidamente me retiro el maquillaje. Eso es cuando no he llegado a mi casa. Ojo. Eso es cuando no has llegado. Cuando no he llegado a mi casa. Ahora, cuando llego a mi casa, definitivamente empiezo con la doble limpieza. Siempre utilizo el agua micelar para retirar el maquillaje. Me gusta muchísimo uno que no reseque mi piel. Esto es muy importante, encontrar cuál es el agua micelar que puede funcionar bien con tu tipo de piel. Yo había probado muchísimas aguas micelares. Algunas resecaban mi rostro. No sé si les pasó alguna vez. Algunas incluso, por ser bifásicas, me dejaban la piel grasosa y no me gustaba. Entonces, por un momento me peleé con las aguas micelares hasta que encontré esta de agua de rosas de Nivea que me sirvió muchísimo. A ver. Oye, pero la línea está demasiado completa, total. Pero, pero espérame, Lu, una pregunta. Sí. Y esa también te quita, por ejemplo, porque a mí muchas veces en fotoshoots y esas cosas me ponen como pestañina a prueba de agua. Este agua micelar sí te quita las cosas que son como a prueba de agua, ¿verdad? Es muy bueno. Exacto, Michi. Y eso es súper importante porque no solo lo retiras, sino no te irrita al hacerlo. Porque estás en esto que también provoca más líneas de expresión. Con esta no es necesario. Lo retiras súper fácil, no te irrita por el tema que tiene agua de rosas. Hace que tu piel se calme, se sienta hidratada, muy limpia. Y pues al mismo tiempo, tienen que saberlo, el agua de rosas también ayuda a tonificar nuestra piel. Entonces, para mí es importante. Pero ojo, yo no me quedo ahí. Yo no vengo, me pongo el agua micelar y me voy a dormir. No, eso es un error. Por favor, tienen que sí o sí limpiar su rostro porque la doble limpieza es súper importante. Retiran con el agua micelar su maquillaje, sus impurezas y el sudor. Y lo que yo hago después es obviamente pasar al siguiente paso que es limpiar mi rostro con un jabón. Mejor si es en gel. Lo masajeo, activo toda mi circulación. En casos aplico, dependiendo de la necesidad que tenga en el momento, porque sí, si voy como la piel, sabemos de que todas, somos mujeres y nuestra piel va cambiando incluso durante el mes. Hay veces que tenemos acné, hay días que la sentimos reseca, hay días que necesitamos un boost de vitamina C. Nos pasa de todo. Pero una que me sirve muchísimo a mí es utilizar un suero, dependiendo de la necesidad que tenga, pero siempre apegarme a un hidratante. Y cuando me apego a un hidratante, que este pues no sea recargado, que me ayude también a que sea una hidratación intensa, porque por la noche necesitamos esa hidratación, sobre todo si vamos a dormir. Me gusta que esté congelada, me gusta aplicarme esa sensación de gel, que esté fría, sentirlo deliciosa. Es incluso terapéutico, chicas, y estoy segura que ustedes están 100% de acuerdo con esto. Pero hacer esos cinco o diez minutos para ti es realmente delicioso. Y luego, pues, obviamente, mi contorno de ojos. Contorno de ojos. Quiero hablar de una cosa. Es que, claro, por la noche yo cometí un error cuando era más joven. Esto ya no, niñas, esto ya no, pero si lo hacen, que lo hagan. Claro. Cometemos demasiados errores cuando somos jóvenes. Claro. Yo, por ejemplo, dormía con maquillaje. Y lo que pasa es que durante la noche la piel absorbe todos los nutrientes. Es ese momento donde la piel se relaja y absorbe lo que tú le pongas. Y si tú le dejas maquillaje, está absorbiendo, es puro mugre. El mugre de la calle, el mugre. O sea, es como mugre transmugre. Entonces, la limpieza, súper importante. Y una vez ya puede respirar la piel, que quede bien, bien limpiecita. Importantísimo hidratarla y aprovechar la noche, que es ese momento donde absorbe como todos los nutrientes de una manera como más intensa que durante el día. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Bueno. Pregunta, dos cosas. ¿Con qué se hidratan? Lu, nos estabas contando qué te hidratas. Cuéntame con qué te hidratas. Y, Cari, yo quiero saber también acá preguntar sobre el contorno de ojos. ¿También usas tu contorno de ojos? Claro que sí. Igual que Lu, lo utilizo al final. Creo que eso es como lo último que aplico en mi rostro. Lo hago igual, con este dedito hacia, como dando mini golpecitos muy suavecitos. Recuerden que esta parte de nuestro rostro es súper delicada. Entonces, pues, tenemos que tratarla también con mucho cuidado. Y, bueno, si se trata de hidratar, yo por la noche utilizo de nuevo. Está maravilla. Entonces, en la mañana y en la noche, lo repiten. En la noche. De hecho, te voy a ser súper sincera. Yo muchas veces no me maquillo por lo mismo que te decía que llego del gimnasio y tal vez no tengo ningún compromiso fuera de mi casa. No me maquillo y si en la tarde siento que de nuevo tal vez mi piel por ahí está un poquito más seca, porque yo tengo piel muy seca, lo repito. Entonces, me pongo un poco y no pasa nada. O sea, se puede utilizar a cualquier hora del día. No es como que solo en la mañana y solo en la noche. Sentir la necesidad, puedes aplicarlo. Me encanta. Me encanta. Bueno, do's y don'ts. Así rapidísimo. Como una lista de tres cosas que hacer y que no hacer con la piel. Skincare total. Ok. Creo que algo de lo que no hemos hablado mucho es el consumo de agua. Soy culpable, me gusta mucho, pero soy también consciente. Hay que hidratarnos bastante bien. De verdad que muchas veces no somos conscientes de esta necesidad que tiene nuestro cuerpo y la piel. O sea, de verdad que nos pasa la factura. Dormir bien también es súper importante. Como lo decía Luis hace un rato, muchas veces no duermo bien y en verdad que nuestra piel se nota. Esa noche que tuvimos. A mí se me notan esas horas cuando no duermo bien. Y cuando no tomo agua, se me nota también. Entonces, sí. También es entender. Y protector solar. Para mí el protector solar es demasiado importante. No, total. Y es entender que también el cuidado no solamente es externo, sino es interno, ¿no? Es lo que consumimos. Entonces, al final todo es un ciclo, todo es un balance y de eso se trata tener una vida balanceada. Definitivamente. Lu, ¿y tus tres must? Bueno, must, no irme a dormir con maquillaje, ser sumamente estricta con la máscara de pestañas que a veces cuesta retirarla, pero si utilizas el agua micelar o el desmaquillante correcto, este no va a ser el caso. Así que para mí un do definitivamente es invertir en un buen desmaquillante y en una buena limpieza, que en este caso les recomiendo yo esta de mi idea que me ha funcionado muchísimo. Definitivamente tomar agua, pero también no solo tomar agua, sino también comer muchísimos nutrientes, investigar cuáles son los alimentos que realmente tienen beneficios para tu piel, cuáles tienen vitamina C, investigar qué es lo que te funciona, qué es lo que no. Para mí eso es muy importante. Informarse sobre las necesidades de tu piel. Para mí es un do en cualquier tema de skin care. Y tres, para mí sería definitivamente encontrar sus productos con los cuales te sientas enamorada, disfrutes el proceso, que el aroma te cautive, que la textura te relaje y sobre todo que con la constancia puedas tener muchísimos mejores resultados cuando lo apliques tanto de día y de noche. Y por supuesto, me pasé, pero el bloqueado solar. ¿Saben qué? Quiero comentar algo del gel crema hidratante que no lo comenté y es que también lo podemos aplicar en el cuello porque hay alguien que está preguntando que si también se puede aplicar en el cuello, que no olvidemos que es muy importante cuidar esta zona. Así que sí, por supuesto, lo podemos aplicar acá también. Es una maravilla. Buenísimo. Y por acá, bueno, para quienes nos están preguntando el nombre, que es súper importante, que no se les vaya a olvidar, aquí se los voy a mostrar. Es gel crema facial hidratante de agua de rosas y ácido hialurónico de Nivea, para que no se les pase. Y también por acá, que nos están, bueno, hasta en el escote, Amanda y Majo preguntó que si puedes repetir el consejo del hielo para el desvelo, por favor. Por supuesto, Majo. Hola, Majo, mucho gusto. Voy a tomar nota, voy a tomar nota aquí. Bueno, esto es un truco bastante barato, o sea, es bastante económico. Barato le decimos en water, no sé si le dicen. Aquí también, aquí también. Ah, ok, sí, sí se entendió. Pues es bastante económico, fácil de utilizar, creo que todos mantenemos hielo. Y cuando tienes la, te desvelaste o sientes que amaneciste como súper hinchada, algo que funciona, o también incluso cuando tengas un evento importante y vayas a realizar un maquillaje en el cual quieras que tu piel se vea luminosa, que tengas un acabado muchísimo más profesional, sacar un hielito por la mañana cuando te despiertas y frotarlo alrededor de tu contorno de ojos, siempre hacia arriba, de una manera lenta, no muy rápido, también en el área de tu rostro, en tu mandíbula, siempre hacia arriba, en la frente, te vas a dar cuenta que realmente deshincha tu rostro, te deja la piel muchísimo más luminosa, más despierta, es increíble. Yo sé que cuando lo prueben les va a encantar. Y como les dije, es algo súper rápido, económico, que puede complementar cuando necesitamos ese boost, cuando nos levantamos y nuestra piel está, no Dios, te ves en el espejo y dices, ¿Quién es? No, necesito ese hielito. Van por su hielito, se lo aplican y todo listo. Totalmente, totalmente. Bueno, por aquí Sofía está preguntando que a qué edad se puede empezar a usar. Sofía, a los 25 años, porque ese es el momento donde la piel ya no tiene tanta producción de colágeno y elastina, entonces le volvemos a dar vida con el ácido hialurónico y el agua de rosas de este gel. Entonces, súper importante. Por ahí están diciendo que empiezan el hielo en la noche. Qué interesante. Guau, esa sí no me la sabía. El hielo con un tónico también. Bueno, no, buenísimo. Niñas, entonces hagamos un resumen de las dos súper, súper importantes rutinas de la piel de la mañana y la noche. Como para que quienes de pronto llegaron tarde no se les vaya a escapar ningún paso porque un paso alimenta al otro. Un paso necesita al otro. Entonces, ¿quién se pide? Rutina de día. Limpieza, hidratación y después vamos a proteger la piel con nuestro protector solar. Entonces, para limpiar nuestra piel tenemos gel limpiador facial con agua de rosas. Es este. La verdad para mí ha funcionado súper bien. Limpiamos nuestro rostro. Y después de eso me parece súper importante hidratar el rostro. Y después de hidratar, antes de salir, recuerden siempre protector solar. Por acá tenemos este de Nivea que sé que les va a encantar. Se los súper recomiendo. Y bueno, yo digo que con esos tres pasos ya estamos listas para iniciar el día. ¡Bravo, Kari! Y ya lista para ir al gym. ¡Ya! Ya después de eso. Ya lista para ir al gym. Bueno, yo lista para dormir con lo que les voy a contar. Bueno, yo empiezo definitivamente mi rutina de noche únicamente para resumir y para que lo tomen en cuenta. Inicia sí o sí con una doble limpieza. La limpieza empieza con un desmaquillante o agua micelar que no reseque tu piel. Yo recomiendo esta de Nivea que tiene agua de rosas, calma, te deja la piel bastante hidratada, sin aspecto grasoso y retira el desmaquillante, incluso el de prueba de agua. Dos, un jabón. A mí me gusta también muchísimo y lo puedo recomendar sobre todo porque es muy importante también utilizar productos que sean de la misma línea. Sobre todo porque los ingredientes son los mismos, las propiedades son las mismas. Entonces, si quieres ver beneficios a largo plazo, es muy importante que tu línea, sus ingredientes, pues no sea tanto una combinación de muchísimas marcas, sino que te apegues a una marca para que los beneficios sean mejores. Eso me lo dijo un dermatólogo y le creo porque lo vivo y soy prueba de ello. Después de que te limpias tu rostro, puedes aplicar este de agua de rosas. Siempre te enfoques muchísimo en la circulación de la sangre en tu rostro. Habíamos hablado del roller. Yo no lo utilizo todos los días, lo utilizo dos o tres veces a la semana. Tiene su lado del contorno de ojos y su lado para el rostro. Los movimientos ascendentes, tómenlo en cuenta, anótenlo y no se les olvide. El cuello, por favor, que a veces dicen que el cuello es el que delata la edad. No sé si lo han escuchado. Y si es cierto. Y por último, un hidratante. El hidratante, bueno, si vas a utilizar un suero, yo siempre lo recomiendo porque el suero trabaja en la segunda capa de nuestra piel. Y el hidratante principal de nuestra rutina trabaja en la capa externa. El suero en la capa interna y el hidratante en la capa externa. Así que un hidratante que yo les puedo recomendar es este, que también es de la misma línea, que tiene ácido hialurónico, que es súper importante porque necesitamos el ácido hialurónico para todas las que tenemos más de 25 años. Y por supuesto, un componente que también nos ayude a retextualizar nuestra piel, a tenerla más luminosa, como lo puede ser el agua de rosas. Luego de esto, no se olviden su contorno de ojos. Utilicen uno que les ayude a tener una mirada muchísimo más luminosa, descansada y que trabaje sí o sí en las líneas de expresión. Y ten cuidado al momento de hacer los masajes. Utiliza los dedos que menos tenga presión. Y siempre hazlo hacia arriba. Eso, bueno, por aquí estaban preguntando que si por favor lo acercaban para verlo mejor. De todas maneras, yo quiero invitarlos a ustedes a que estén súper conectados también con nosotras porque vamos a hacer así como un review de toda la línea de agua de rosas de Nivea. Así que niñas, inviten a todas las personas que están conectadas para quienes de pronto se perdieron un detalle o tienen alguna pregunta adicional, que no se pierda nuestro review. Coming soon. Así es, vamos a estar haciendo un review de la línea completa. Y sí, vamos a probar todos los productos. Vamos a dar nuestra opinión de cada uno de ellos. Así que no se lo pueden perder. Yo estoy segura de que van a disfrutar tanto como nosotras esto porque la verdad que va a estar increíble. Sí, buenísimo. A mí me encanta siempre compartir desde mi punto de vista más sincero el review de estos productos. Considero que esta línea definitivamente lo vale. Sus componentes lo dicen, funcionan. Así que yo también voy a estar compartiendo por ahí algunos consejos de cómo aplicarlos. Ya saben que nos pueden seguir para estar pendientes si les interesa esta línea. Y si obviamente quieren más tips de skin care porque son skin care lovers como nosotras. Totalmente. Ahí van a ver tips de skin care como les acabamos de decir. Vamos a hablar de todo el producto de agua línea de rosas. Y bueno, Kari que hace todo el tiempo también tips de cocinas, cómo hacer galletas en un minuto. Lu, cómo vestirse chévere. Entonces realmente para llevar un estilo de vida muy balanceado, un lifestyle muy top. Aquí les dejo la cuenta de estas dos grandes invitadas que les agradezco mucho habernos acompañado hoy. A quienes se conectaron. Qué rico que se hayan sentado a tomarse un té, un cafecito con nosotras. Apuntar todos los tips porque siempre, siempre hay mucho por aprender. Hay mucho por hacer. Y que las disciplinas nos hagan más bellas y nos tengan una piel divina. Salud. Llegamos la piel así, bonita por siempre. Que las algo están malo por ahí. Que las actudas lleguen a los 70. Gracias Michelle por tomarnos en cuenta, por compartir este espacio con nosotras, por juntar a Latinoamérica en este live, compartir nuestros secretitos. Me encantó platicar con ustedes. Y también a toda la gente que se conectó, que es súper linda. Por ahí vi muchísimas banderas de Guatemala y eso me llenó muchísimo mi corazón. Gracias por estar aquí presentes. Y que siempre reciben los consejos de una manera tan linda. Y a Kari y a Michelle, pues son dos mujeres que admiro personalmente. Que les mando un abrazo fuertísimo y que espero que pronto nos podamos ver. Muchas gracias también a Nivea Centroamérica por hacer esto posible. Pues yo ya conocí a Luisa y la verdad estaba esperando que llegara la oportunidad de unirnos de nuevo. Y también tuve la oportunidad ahorita de conocer a Mitch. Así que gracias Nivea por darnos esta oportunidad espectacular. Y también de hablar con ustedes que han estado ahí en este conversatorio con nosotras. Lo bonito también ha sido que hemos podido contestar los mensajitos que nos han llegado. Y sí, lo de las banderas igual. Qué lindo ver tanto movimiento en los comentarios. Me encanta. No, es que es increíble este espacio porque definitivamente está, bueno, Costa Rica y Guatemala y Colombia presentes. Pero todo Latinoamérica. De verdad que estos espacios son para unirnos, para aprender entre todos. Nivea, gracias Nivea Centroamérica. Los quiero. Gracias por hacer esto posible. Oigan, las admiro un montón. Gracias por compartir sus tips. De verdad que uno cada vez puede ser mejor y súper importante. Las rutinas y el cuidado de uno mismo. Y bueno, realmente. Y online, Pop Talks, los amo. Son lo máximo. No, y el equipo de trabajo que hay detrás de esto, o sea, en serio, hay una calidad humana increíble. Es lo máximo. No, gracias. Gracias a Nivea. Gracias a ustedes. Y gracias a toda la gente. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, seguramente. Muchísimas gracias. Les mandamos un beso muy grande. Chao. Chao. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se han unido a este gran live de skin care. Definitivamente siempre hay tiempo para el cuidado de la piel, para el cuidado personal, el self care. Entonces aquí les dejamos un par de tips. Va a quedar este gran Pop Talk para que ustedes lo conozcan, lo apunten, lo vuelvan a repetir. Y bueno, súper recomendada la línea de agua de rosas de Nivea. Ya, pruébenla y me cuentan cómo les va. Estoy segura que les va a encantar. Les mando un beso, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo capítulo de Pop Talks. Chao. Gracias.